Bueno, porque está en PC y Gamera está en módulo. ¿Cómo hago el mapa? Me le voy a poner bonito título. ¿Qué título? ¿Qué título le pongo al mapita? ¿Qué título le pongo? El mapa de Luqui. ¡Ah, me lo activo un poco! ¡Ay, Lucas! ¡Déjame! Sí, sí, me voy a callar. Callate, Lucas. Vale, vale, me callo. Es que es mi hermano, muy pesado. No, muy fácil. Maldito ratón, tío. Se me acomoda todo el rato. Podría ser... Podría ser... Difícil. Chavales, tengo que dar una buena noticia. Es que ya el Samu... Samuete tiene el puñete. La tiene el puñete. ¡Lumia! Ya está, ya está. Es difícil... Vale, vale, vale. Podría ser muy fácil, pero a la vez muy difícil. Venga, carrera no puedo hacer más. En blanco, bien antes. ¡Vámonos, tío! Me escapo. Es difícil. Aquí lo tenemos en mapa, ¿eh? Aquí lo tenemos en mapa. ¡Vale! No, aquí no ha habido una gami. Ya está. Aquí estamos. Para aquí puedo. Creo que si no me equivoco, hacer así un poco de... Vale, entonces tenemos para aquí... ¿Lo puedo borrar? No, no puedo. Vale, entonces... Voy ya para empezar, mover la meta un poco más. Voy a ir para aquí. Vas a tardar mucho creando el mapa. A ver, en el vídeo que voy a hacer ahora... Bueno, realmente voy a hacer un... Bueno, da igual. Bueno, vale. Vamos a empezar. Voy a poner... Para empezar en el mapa... ¿Qué puedo poner? A ver... Objetos... No me escuchan. Escuchan. Vale, voy a empezar. ¿Cómo que mi mapa? Decidme que va a... Decidme, por favor... ¿Cómo selecciono esto? Y... ¿Cómo se supone que selecciono? No me deja ni... Ah, vale. Es que tengo que... Ah, vale. Ahora. ¡Que no puedo seleccionar! ¡Que se está buggeando! ¿No puedes qué? No puedo poner nada en el mapa. Cuarto. No, no, no. No me deja nada. ¡No puedo seleccionar nada! Lo tengo que ir de verdad. ¡Ah! Es que lo selecciono peor que la caga, tío. Porque hay que hacerlo arrastrando. Normal. Si es que soy tonto. Es que hay que hacerlo arrastrando, tío. Parezco imbécil. Vale, a ver. Primero la meta. La vamos a dejar... En... No sé. Por aquí. Voy a empezar colocando que puedo colocar. A ver, chicos. ¿Qué creéis que puedo colocar? A ver. No sé. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video